Al monstruo de la laguna, le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna, empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna, empieza a mover las manos. Para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna, empieza a mover los hombros. Para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna, empieza a mover los pies. Para un lado y para el otro, empezando se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna, empieza a mover los pies. Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera. Mueve los hombros, mueve las manos. Mueve la panza, mueve la panza, pero no le alcanza. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna, empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. Mueve la panza. Gracias por ver el video.